miren amigos les voy a mostrar algo de lo puerco que hacemos los seres humanos todos los días tengo costumbre de limpiar mi camioneta, desinfectarla, darle vueltas, tapetes y me esto me da tristeza del ser humano miren qué es esto señores es una mendiga uña que una persona ordena mi camioneta van aburridos tienen tiempo y resulta de qué que escogen nuestros carros de uber para hacer el aseo personal eso es esto es lo más bajo que puede ser un ser humano valerle madre todo esto de las uñas no es la primera vez siempre lo he sabido que los clientes se cortan las uñas cuando van sentados en el en el coche de de los ubers los lift asqueroso pésimo aquí hay otro pedazo de uña esto a mí me da tristeza como ser humano saben el ser humano no es malo el ser humano es bueno al nacer un bebé va creciendo y empezamos con los malas costumbres hábitos enseñanzas las cosas la educación que miramos en nuestra casa nuestros padres que a veces no los voy a culpar a los padres porque los padres tenemos no todos algunos enseñamos buenos modales y el chamaco la chamaca sale burra sale concha le dicen en mi pueblo conchuda y hace lo que le da su gana pero esto yo nunca lo haría en un carro de nadie señores esto es una falta de educación para mí como no tienen idea las cosas que vemos como choferes de uber es es interesante la gente se tira plumas pedos como le llamen en su pueblo gases una de las cosas que a mí me molesta tanto y me da tristeza me da rabia cuando una persona va en mi camioneta y oruta cuáles son los orutos no sé si en en algún lugar del mundo le llamen diferente pero es cuando le hacen eso lo hacen mucho los anglosajones no sé qué tipo de enseñanza les dan en mi país en mi pueblo en mi ranchito en mi aldea donde yo crecí cuando uno hace un eruto uno se tapa la boca voltea para otro lado pide perdón estos cochinas personas lo hacen adrede y abren la boca como caimanes los volteo a ver y les eche una mirada del compa rala matadora como qué puerco eres compa y no tiene clase social porque lo hacen gente con traje a lo hay lo hacen gente de pobres de media clase clase media y gente rica no todos pero sí sí se les van las las cabras pa'l monte otra de las cosas que me molestan a mí ver es cuando los pasajeros destornudan y no se tapan ni el hocico y qué tristeza no que uno tenga que mirar a otro corregirlo no lo podemos corregir como choferes pero pero sí de vez en cuando les eche una mirada como guau qué asco no si destornudas tápate la boca si tienes ganas de tirarte un pedo aguántate lo si quieres orutar porque tragaste es una comida que te ocasionó gas oruta encallado para ti no abras el hocico como caimán no te cortes las uñas dentro de mi carro me entiendes híjole les puedo enumerar muchas cosas que encuentro en mi carro de uber por eso mi niña mi esposa no se suben a mi carro antes de que yo lo desinfecte todos los días cuando vamos a salir en familia mi camioneta es desinfectada usualmente nos gusta usar la camioneta esta para viajes largos pero el carro pequeño siempre lo usamos más por la niña bendiciones es un video raro pero les muestro por lo que tenemos que pasar los choferes de uber todo fuera diferente todo fuera más bonito si nuestros pasajeros se comportaran tal vez hay choferes que la regamos como choferes pero señores miren me acabo de levantar yo muy voy limpio ahorita me voy a poner de los siete machos siempre causando una buena imagen una buena impresión para que el pasajero se siente cómodo para que agradezca al carro le estoy desinfectando el carro estas son de las cosas que no miran los pasajeros a veces al menos yo me preocupo por mi camioneta y que mis pasajeros vayan en un ambiente bonito sano agradable pero miren cómo nos pagan cortándose las mendigas uñas y largándolas ahí asco asco que yo tenga que recoger esa uña o ese par de uñas que la persona asquerosa dejó ahí bendiciones dejen sus comentarios y díganme qué es lo más y no es de lo más asqueroso aparte hay vómitos señores hay orines amigos me han dicho que las personas se han orinado en sus carros se le han hecho la popó híjole señores híjole no me estoy quejando de lo que yo hago porque ahorita va a salir un cerebrito diciendo eres negativo si no te gusta búscate otro trabajo señores concéntrense en el mensaje es una frustración ojalá algún pasajero que no es chofer de uber mire mis vídeos y que le sirviera cuando aborde un carro de uber que le sirviera y que tenga de recuerdo en los comentarios de este vídeo para que digan híjole yo no le voy a hacer esto al pobre chofer leo tus comentarios dios me los diga